como un poder en marea. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Buenos días, señora ministra. ¿Qué planes tiene el Instituto de la Mujer para la Biblioteca de Mujeres? Muchas gracias, señora ministra. La Biblioteca de Mujeres es una colección especializada de gran valor para nuestro país, que cuenta con 30.000 ejemplares y que es un testimonio de la historia de las mujeres, especialmente en España, en Europa y en el mundo. Es una gran recopilación iniciada en el año 95 por Marisa Mediavilla, que tiene el enorme mérito de haber dedicado su esfuerzo personal y profesional a este gran legado para que no se perdiera. Y desde el Gobierno de España le estamos muy agradecidos. Por ello, consideramos absolutamente necesario que este valioso patrimonio cultural cuente con una sede adecuada y accesible para que puedan disfrutarlo todos los españoles y, por tanto, va a ser un objetivo en esta legislatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón. Verás, señora ministra, me alegra mucho saber que se ha informado, que se ha interesado por la situación de la Biblioteca de Mujeres. No quiero que ninguna mujer llegue a los 30 años como yo, sin saber quién era Clara Campoamor o Carmen de Burgos. Este es el motor por el que Marisa Mediavilla comenzó hace unos años, como bien ha dicho, a recopilar unos 30.000 ejemplares que entiendo que si se ha interesado por la situación actual sabrá que están en los fondos de los bajos del Museo del Traje y el estado en el que se encuentran también. Esta biblioteca que usted ha elogiado es excepcional porque igual hay cuatro en el mundo únicamente, otra en Barcelona, la Biblioteca Francesca Bonmeson. Y desde 2006, es decir, desde hace más de diez años no se ha cumplido el compromiso por parte del Instituto de la Mujer de darle una sede. Y creo que si usted ha estado escuchando los movimientos feministas, si ha visto precisamente la reivindicación que se ha hecho, si ha visto cómo íbamos retratando las pequeñas bibliotecas que cada una tenemos en nuestras casas y cómo esta gran biblioteca que es precisamente lo que nos permite tener historia, lo que nos permite tener memoria, lo que nos permite tener conocimiento y reconocimiento de la genealogía, lo que nos permite hablar, como bien apuntaba la periodista y escritora Carmen García de la Cueva en un artículo reciente hablando de esta situación, de aquello que decía Adrienne Rich, que es muy dificultoso y está lleno de obstáculos para quienes se interesan por hacer un trabajo feminista porque piensan que están partiendo de cero conocer toda la trayectoria que tienen. Si tenemos claro que somos personas muy pequeñas en hombros de gigantas, me gustaría saber entonces cuál es el compromiso en forma y en tiempo por parte de este ministerio porque creo que de lo que estamos hablando aquí no es solo de esa memoria histórica, no es solo del reconocimiento y la genealogía que son fundamentales, sino que estamos hablando también del futuro que queremos y de un presente que podamos decir por fin que sea democrático en el que estemos no solamente todos, sino también todas. Así que díganos, señora ministra, ¿para cuándo vamos a tener una sede? ¿Va a colaborar con otras administraciones para que esto sea posible, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid? Muchas gracias.